saludos pilotos del IF ECHOS estamos hoy día con la nueva actualización donde están implementando el nuevo Boomer para naves y es que en la tienda podemos tener muchas ahorita si están muchos objetos que están a la venta entre ellos estos que son planos para un objeto que se va a utilizar para el nuevo arma se está vendiendo 10 unidades no requiere mucho material para fabricarlos pero solo están vendiendo una unidad por cuenta cuesta 100.000 ISK ven, no tenemos variaciones en este tipo de ventas y nos vamos a lo que serían las combos super ventas donde vamos a tener de nuevo el nuevo implante en conjunto con los copiladores neuronales que son 300 a su vez tenemos esta caja pero lo más importante sería el bazar interestelar dentro de lo que se pueda comprar donde tendremos uno nano núcleo para las naves acorazadas de facción ahí podemos observar y también tendremos nano núcleo para lo que serían los cruceros de facción este de aquí también sería para los acorazados no está aquí la me imagino la abadun termic y a su vez tenemos varios objetos donde podemos comprar este tipo de cajas aquí están dando con posibilidad de ganar puntos de suerte para que tanto se consiga un nano núcleo de un implante avanzado y un implante estándar de ahí la otra novedad es que vamos a tener una nueva habilidad de la cual vamos a observar en tecnología de armas y aquí está presente lo que sería bomba el primero cuesta 100 millones de ISK la segunda habilidad 400 y la última misma para expertos sería ya un 1.6 billones de estas nos presentan el objeto que es este se llama huracán bomba de lanzamisiles por lo que veo no tiene este tipo de asignación de daño que va a estar eso enlazado con el objeto ya presentado para que ya directamente vaya un tipo de daño aquí lo que me intriga que dice que el límite de objetos sería 50 pero eso ya tendremos que ver no está ahorita en el mercado pero ay perdón pero si podemos comprar el plano en 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 yita está la venta por 10 mil así que aprovechen fabriquen y experimenten eso es todo por hoy chau chau la venta por 10 mil Gracias por ver el video.